A ver, ahorita estando platicando, después del video, mi hermano José Guadalupe Delgadillo, Lupe para todos los amigos, estaba comentando algunas anécdotas también de que él vivió en el club y dije, bueno, pues vamos a volver a grabar y ahora tú vas a comentar qué fue lo que hiciste con la invitación que te hizo Tino para que entraras al club. Bueno, dentro de Redea, una anécdota muy chusco, fue que me propusieron que entrar al grupo de teatro, porque pues yo no entraba al de música, porque no se me da la música, no entraba al de deportes, porque tampoco sé de coach y pues me animé a entrar al teatro y el primer examen que me puso nuestra compañera Silvia Cerón, fue que diera un sketch voluntario improvisado de teatro, una escena triste y pues cuál fue la sorpresa que a la hora que quería dar la noticia triste, pues me agarraba la risa y me regañó un par de veces, no, 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 triste, triste, no, pues no pude y ahí se acabó la prueba, salí reprobado. Seguí colaborando en cualquier otra cosa con actividades que Chuy Luis como líder de Redea me invitaba. Otro punto fue en el baile, en el baile de Disfrances de hippies, pues se nos ocurrió a varios compañeros que son Chacho Contreras, Edgar Contreras, Saúl, no recuerdo el apellido de él, y yo, y nos pintaron un compañero arquitecto, no recuerdo el nombre de él, era ahí del grupo, nos pintaron las camisas, nos pintaron los pantalones, los cortaron con tijeras, pelucas, conseguimos pelucas, ya me acordé también, y Berta Contreras nos hizo ahí el visto bueno de la vestimenta, y concursamos, y yo recuerdo, aunque no traigo evidencia, que fuimos los que ganamos el primer lugar, ¿verdad? Muy bonita experiencia, una amistad, convivencia de todos los muchachos, muy, muy bonito. Perfecto. Y el último punto, ¿cuál, Jorge? El Potro. Ah, ¿el del Potro? No, el del Potro ya lo comentaste en la entrevista con Chulwis. ¿Pero cuál otro? Sí, ibas con Chulwis o con Tino a buscar a Estados Unidos los equipos. Me vino a la mente hace rato que estabas entrevistando Jorge a Chulwis, de cuando consiguió Chulwis contactos en alguna escuela de Texas para ir a comprar equipo de americano, y la verdad, pues, era muy buen precio, pero era, no era de escoger. ¿Te acuerdas el nombre de la escuela, Chulwis? Yo no lo regalaba en la escuela. ¿Eh? No lo regalaron, casi no lo regalaron un poquito. Fueron regalados los equipos. ¿Qué escuela era? ¿Cómo se llamaba? Pues no, no recuerdo, era ahí del Río Grande, de Texas, por ahí. Y donde los compramos fue en el Gatechis Repair, que es una empresa que reparaba el equipo, los equipos ya usados se reparaba y se dejaba funcionando, y ahí sí pues lo compramos con lo que sacamos del baile. Pero pues había medidas de cascos y de hombreras que a la hora de que ustedes los sentamos, se los ponían, pues no todos eran exactos a la medida, pero ya de perdido ya tenían un equipo o una, sí, un equipo con que vestirse y protegerse, mucho mejor que el que empezaron en el primer año, que era casi casi sin protección. ¿De plástico? ¿De plástico, eh? Toda la colonia en agua disfrutó mucho, todas las familias se enteraron de todo el trabajo y el proyecto de RDA y a la fecha matrimonios que todavía vivimos en la colonia en agua y quienes vivimos con RDA lo recordamos con mucho, con mucho amor y con mucho orgullo porque son cosas que se quedan para la historia, la historia de la vida de uno, de platicarle a, en este caso nuestro, a los hijos y a los hijos de los hijos, a los nietos, y ahí quedó para, para siempre. Muchas gracias, Lupe. Muchas gracias. No sé si recuerdas, o si te tocó a ti ir a McAllen por el equipo. No recuerdo. Nos fuimos, nosotros nos fuimos Tino, ¿qué fue Tino? Este, David, David Garza. David Garza. El de la Torre del Agua por ahí vivía, ¿no? No, vivía en la Tino Central. Ah, sí, por ahí, sí, en frente, David Garza. Sí, y entonces nos fuimos a comprar el equipo y de regreso veníamos con el carro, pero hasta las cachas de equipo por todo el equipo en el carro. Llegamos a McAllen y al mismo tiempo se coordinó, acá se causaron los muchachos para llevar el autobús de los, este, de los de, creo que era de arquitectura, de civil, no me acuerdo, para llevarlo. Se fueron todos en el autobús de la universidad, como que iban a jugar allá, y entre pasamos, se le entregó un equipo a cada quien y de regreso pues pasamos con el equipo y ya no hubo problemas en la pasada. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, señores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!